¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se me ha ido, tío! ¡Aquí se me ha ido! ¡Cago en la puta! ¡Aquí no para mucho la bici! ¡Aquí se me ha ido la bici de lado, tío! ¡Cago en la puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy está mucho más suelto del otro día, eh! ¡Muchísimo más! ¿Se ha caído Ramón aquí ahora? ¡Sí! ¡Está muy mal hoy, eh! ¡Hoy está muy suelto! Yo pasé el jueves por aquí y estaba de cojones. ¡Hoy está súper mal, tío! ¿Tú has perdido ahí el pie al entrar en el hueco? Porque se ha hecho un hueco increíble. No estaba así tampoco, tío. En el hueco ese, como no entran el pie, que te toque por los lados. Pero ha sido el hueco... O sea, yo he entrado y Ali hace el hueco bien. Pero al siguiente, que lo he visto súper roto, ahí se me ha ido la bici. A mí no se me ha ido, pero a punto he estado. Me he parado a punto. O sea, Ramón se ha caído, tío. ¿Estás bien, Ramón? Me ha partido un huequito de la mano. ¿En serio? Hostia. ¡Ramón! Estos son 60 pavos a Borbena. Estos están caídos, el pie de los cables. Estos son 60 pavos a Borbena. Y luego ya he querido remontar. He cogido velocidad, porque aquí os coge la velocidad. Es verdad que o vas, como vas a freno, el freno te clava. O el... Juan. Poner aquí el punto de... Aquí clavado, el punto negro. Poner un guapo en aquí. ¡Juan! ¿Qué pasa cayéndote tú ahora? Ahora vas Juan y se cae. Parecía de este bello, tío. Parecía de este bello, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Se le ha caído sin parado. Ya estamos arrastrando. Ya estamos arrastrando. ¿Han visto que se era para abajo? No, izquierda. ¿Quiere, izquierda? ¿Quiere, izquierda? ¿Quiere, izquierda, izquierda? Yo también estaba mirando porque no me lo veía. Sí, la pista está un pelín lejos. Se ha adelantado. Se ha adelantado. Ya, ya. Se ha adelantado. Sí, 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 va bien. Va bien, va bien. Me recuerdo de este. ¿Cómo va, Ramón? Está el Pedro arriba con tu bici. Está el Pedro con tu bici arriba. Bueno, todavía queda, ¿eh? Sí, es que aún queda. Sí, todavía queda. Hay 500 metros, ¿eh? Se senderiza ahí en medio. Gracias, senderista. Sí, aquí no equivocamos el otro, ¿eh? Sí, aquí no equivocamos el otro, ¿eh? Sí, bueno, vosotros que está bien detrás, ¿eh? Es justo. Aquí hacemos el paro. Claro, si se cae uno y se hace daño, pues mira, ya tenemos un problema. Es el dedo. Si no pudiera caminar, ¿te imaginas? Sí, sí, hostia, sí, sí, es un problema. Sí, aquí hay una subida, creo, recordad. Sí, aquí hay una subida. Subida rompehuevos, tío. Me subo a la bici, tío, en mitad de la rampa me doy cuenta que se había parado. Es imposible de subir con parado, ¿eh? Me he parado con esta. Quizás fito. Esta rampa, tío. Como una movilete. Como si estuviera ganando de... Como si estuviera ganando de... Se hizo unas buenas, ¿eh? Uf. Ay. Ay, Dios. Vamos, un poquito a poco. Uf. 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 Vale 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 Adelante es algo que quiero saber a vosotros No sabéis que tiene forma yo Esta es la de la derecha, vale A la derecha Esta es la de la derecha, vale Vale A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Pero por aquí puede por la derecha De la derecha A la derecha A ver que tal Esta es la derecha Esta es la derecha La derecha La derecha He mirado pero para irme a la grieta Y no me ha dado tiempo Ya ya me iba hacia la grieta Sí, sí, sí Es que no agarra nada hoy tío Una pasada Sí, sí Lo acabo de filmar por eso Es que arriba me lo estaba pensando Lo bajo no, venga lo bajo si lo bajé el otro día Por eso lo he hecho El terreno no está igual Hostia, menuda Sí, estamos casi en la pista Sí, estamos casi en la pista Subtítulos Subtítulos Subtítulos